¡Lucio! ¡Hola, Lucio! ¡Hola, Lucio! ¡Un abrazo desde aquí! ¡Hola, Lucio! ¡Nayara! ¡Ariana! ¡Adriano! ¡Valentina! ¡Eric! ¡Nicol! ¡Muy bien, chicos! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Qué bonito que se están conectando! ¡Muy bien! ¡Hola, Lucio! ¡Hola, chicos! ¡Vamos a iniciar la clase de hoy! ¡Manito derecha arriba! ¡Que vamos a orar! ¡Que vamos a orar! ¡Junto, junto, junto mis manitos! ¡Cierro, cierro, cierro mis toquitos! ¡Porque vamos a orar! ¡Mi Dios! ¡Amado Dios! ¡Amado Dios! ¡Damos gracias! ¡Por un nuevo día! ¡Por un nuevo día! Señor. 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 Le pedimos por todas aquellas personas. Le pedimos por todas aquellas personas. Están en los hospitales. Están en los hospitales. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Y también te pedimos por nuestra compañerita, Tania Ross. Tania Ross. Sánala, Señor. Sánala, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y vamos a cantar una linda canción que se llama El Amor de Dios. ¿Sí? Ahora sí vamos a alistar nuestras gargantitas y le vamos a cantar a nuestro Dios. A ver, vamos a desactivar. Ahora sí. Uno, dos, tres. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan bajo que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Muy bien. Y con ese amor tan grande. Yo ya sé que está tapando esto. Es que Dios nos ama mucho. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar entonces el día de hoy. Hoy es lunes. ¿Cierto, chicos? ¿Hoy es lunes? ¿Hoy es lunes? Es martes. Ah, muy bien. Están atentos. Es martes. Muy bien. Y si ayer fue siete, hoy es... Martes de ocho de septiembre. De septiembre. Muy bien. ¿De qué año? Es el ocho de septiembre. Muy bien. ¿De qué año? Dos mil veinte. ¡Excelente, Erick! ¡Excelente, chicos! Entonces, ayúdenme a cambiar la fecha. ¿Ya? Acá estamos. A ver. Vamos a ver. En la fecha que tengo por aquí, no dice martes. ¿Qué cosa dice? A ver, vamos a revisar. Lunes. 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 Pero no estamos escribiendo. Lunes. No, esa fecha está mal, ¿no, chicos? Lo tenemos que cambiar, ¿cierto? Muy bien. A ver, lo vamos a cambiar. ¿Y qué debemos escribir? Martes. Sí, bien. Martes. ¿Con qué letra inicia martes? Con la N en ayúscula. Hola, con la N en ayúscula y la A. Muy bien, chicos. Están atentos. Con la A. Uy, uy, mi plumón me abandonó. Muy bien. Lo voy a hacer, chicos, con negro. Pero ustedes saben qué es con chequeo, ¿ya, chicos? Martes. Y ahora sí dice ma. ¿Solamente más? ¿Qué más me faltará para que diga mar? La R. La R. La R. Muy bien. Mar. ¿Qué más me faltará? La E. La E. T. E. S. T. E. T. Martes 7. Ocho, ocho, ocho. Ocho, muy bien. Martes 8. Come tu bizcocho. Muy bien. De septiembre del 2020. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Están atentos. Muy bien. Buen trabajo. A ver, chicos, si ustedes recuerdan, ¿qué cosa es esto? Lo voy a... ¡Santís! ¡Ah, muy bien! A ver, les voy a pegar a un amigo, a un viejo conocido de ustedes, ¿sí? Y ustedes al mirarlo me van a decir qué curso es, ¿ya? A ver, lo voy a pegar aquí, ¿ya? A ver. ¿Qué será? A ver, el tablero posicional. A ver, es nuestro amigo el tablero de picar. el tablero posicional chicos ¿en qué curso hemos hecho el tablero posicional? ¿alguien me dice? ¿en qué curso lo hicimos? ¿en comunicación? ¿en comunicación? ¿en comunicación? ¿en comunicación? ¿en comunicación? ¡muy bien! ¡Lógico matemático! ¡excelente! nuestro amigo el tablero posicional corresponde al curso de lógico matemático voy a bajar ahora sí ¡muy bien chicos! ¡excelente! ¿ustedes también tienen su tablero posicional? ¿sí? ¿ustedes tienen su tablero posicional también en casa? ¿o no? ¿sí? no hay problema si no lo tienen seguramente ustedes deben tener su cuadernito de lógico matemático eso sí lo tienen ¿cierto? ¿su cuadernito? ¡muy bien! vamos a buscar muy bien vamos a buscar ahora sí vamos a buscar ¿sí? nuestro cuadernito vamos a buscar esta siguiente página que ahorita les voy a mostrar ajá a ver esta a ver lista esta de aquí martes 8 de septiembre del 2020 el tablero de valor posicional muy bien esta hojita de aquí muy bien ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¿no está? ya si no está entonces vamos a hacerlo de título vamos a colocar el tablero de valor posicional y es muy fácil lo que vamos a hacer el día de hoy chicos ¡muy papayuca! ¡mís! ¡eso fue cansado! ¡eso fue cansado! ¡ay mis amigos! ¡lo siento! ¡ahí está Valentina! ¡muy bien! ¡ahí está! ¡mís! ¡mís! ¡fantástico! ¡fantástico! muy buen adjetivo amigo Misael ¿qué vamos a hacer chicos? les explico a continuación voy a escribir un número aquí a ver ¿qué número estoy escribiendo? a ver me van a decir ustedes ¿ya? ¿qué número es este? ¡número 35! ¡sí! ¡mís! 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 ¡35! ¡35! ¡muy bien! ¡chicos! ¿vamos a imaginar? ¡5 unidades! ¡muy bien Arianna! vamos a imaginarnos que aquí afuera está haciendo mucho frío y que nuestro amigo 35 tiene que entrar en el tablero posicional para que no pesque un resfriado entonces les pregunto el 3 ¿en qué fila irá? ¿en la fila de las decenas o en la fila o en la fila de las unidades? ¡chicos! ¡acuérrense! ¡porque se van a esfriar! ¡en las decenas! ¡muy bien! ¿en el número 5? ¡en las unidades! ¡en las unidades! ¡muy bien! ¡entonces! ¿qué podemos decir chicos del número 35? ¿cuántas decenas tiene el número 35? ¡tres! ¡tres! ¿y cuántas unidades? ¡cinco! 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 ¡tenco! ¡eso es lo que vamos a hacer ahora! ¡es muy papayuca! y voy a dejarles como sé que ustedes son muy veloces ¡mmm! voy a dejarles pero en segundos nada más ¿está bien? para que ustedes coloquen y pongan los números dentro del tablero posicional ¿está bien chicos? ¿podemos hacerlo de manera veloz? ¡sí podemos! ¡muy bien! pero cuidado que acá hay una trampa hay una trampa muy tramposa a ver si ya no vamos a poner a ver este número de aquí que es muy papayuca este número de aquí ¿qué número es? ¡ocho! 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 te pregunto en mi tablero posicional ¿en qué fila iré el número ocho? ¿en la fila de las decenas o en la fila de las unidades? ¡en las unidades! ¡unidades! ¡unidades! muy bien tengan cuidado ¡muy bien! ahora sí quiero saber si todos están listos para esta competencia ¿tienen su lápiz bien tajado? ¿sí? ¿tienen su lápiz listo? ¿tienen su cuaderno listo? ¿sí? muy bien a ver vamos a ver ¿quiénes están preparados? para el concurso de velocidad muy bien Lucio ya está listo Eric mi amiga Ariana mi amiga Nayara está tajando su lápiz mi amiga Valentina lista y preparada mi amigo Rafael mi amigo Daniel muy bien excelente Adriano Misael muy bien voy a esperar ¿sí? muy bien acá yo también tengo mi cuaderno muy bien muy bien chicos a ver voy a esperar un ratito ahora sí ¿ya están todos listos? ¿sí? yo ya estoy lista muy bien ya estamos todos entonces el primer número que vamos a colocar yo también estoy lista muy bien entonces ya estamos todos listos el primer número que vamos a colocar en nuestro tablero posicional es este número es el número el segundo número es el número treinta y cinco y el tercer número ah lo tenemos que poner acá tienen que colocarlo miren les estoy fijando los números y ustedes tienen que colocarlos en su casita está bien en el tablero posicional cuidado donde ponemos el número tre con tre sinis ¿listo? sí mi amiga Ariana acaba de terminar muy bien Ariana ¿quién más terminó? en su casa tiene que ponerlo muy bien tienen que ponerlo en su casa chicos porque se va a resfriar si no lo ponen en su casita muy bien está haciendo mucho frío se puede contagiar de COVID si está en la calle chicos todavía se hace sin mascarilla esos números muy bien excelente mi amigo Lucio ya está ¿terminó? ¿sí? ah muy bien amigo Lucio excelente muy bien muy bien muy bien excelente Adriano Lucio Ariana terminaron ¿cómo va mi amiga Valentina? mi amiga Nicole también ya terminó muy bien mi amigo Adriano mi amiga Nayara muy bien ¿cómo va mi amigo Eric? Eric Akiño muy bien entonces ya estamos ahora lo vamos a hacer juntos ¿les parece? chicos este es el número 7 ¿en qué fila? ¿en qué parte de la casita la pongo? ¿en la fila de las decenas o en la fila de las unidades? 35 es el número 7 y 3 unidades 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 muy bien excelente muy bien ahora tenemos el número ¿qué número es este? a ver lo voy a encerrar para que lo puedan ver ¿qué número es este de aquí? ¿el qué encerrado? 11 muy bien 11 chicos ¿cómo coloco el número 11 en el en el tablero posicional? en una decena y una unidad muy bien una decena y una unidad y el último número que voy a encerrar de rosadito ¿qué número es? uy espéreme un ratito sí es el 52 52 muy bien ¿cómo pongo el 52 en la casita en el tablero de valor posicional? dibuja primero el 5 en las decenas muy bien y el 2 en las unidades muy bien excelente son unos campeones en el tablero posicional excelente y lo último que vamos a hacer y lo último que vamos a hacer antes de pasar al libro es lo siguiente ahora tenemos nuestras amiguitas las barras ¿ustedes recuerdan que hemos trabajado con las barras? ¿sí? sí muy bien son unos expertos también ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a colocar el número por ejemplo tres cuadraditos azules ¿a cuánto equivale? tres 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 unidades tres unidades muy bien tres unidades muy bien y una barrita naranja o roja ¿a qué equivale? una barrita de diez cuadraditos pegaditos juntitos equivale una escena una escena muy bien eso es lo que vamos a trabajar a continuación ¿está bien? mis hay nueve escenas a ver vamos a ver vamos a colocarlo aquí un cuadradito muy bien ahí está mi amigo Misael más que preparado muy bien a ver vamos Misael 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 no puedo borrar unos Misael fíjate corto de la conceta cerrar la puerta listo corte porque lo corto arriba muy bien a ver ahora sí muy bien chicos acá hay a ver vamos a contar una dos tres cuatro cinco seis pero seis que seis decenas o seis unidades si hay seis unidades muy bien seis unidades excelente y tres barritas las tres barritas de abajo a qué equivalen a tres unidades o a tres decenas a tres decenas excelente muy bien a tres decenas excelente somos los campeones chicos bravo bravo excelente funcionó han campeonado muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente solamente para probar ya a ver ustedes me dicen qué número es este voy a apagar mi cámara voy a colocar las barritas en la pizarra está bien voy a colocar las barritas en la pizarra he desactivado mi cámara y ustedes me van a decir qué número es a qué número equivale esta cantidad de barras y lo voy a hacer muy difícil te escuchamos te escuchamos te escuchamos te escuchamos pensé que había desactivado mi cámara mi cámara mi cámara tu audio mis seis seis ahora solo falta que la mis su laptop esté ya bajo la batería así como ese día ahora sí qué número será el que está aquí a cuánto equivale treinta y cuatro muy bien qué número es cuatro mil muy bien lucio adriano ariana misael valentina nico treinta y cuatro por qué treinta y cuatro chicos a ver díganme por qué por qué hay treinta y cuatro explíquenme por qué hay tres unidades y cuatro unidades muy bien cuatro unidades bravo porque hay tres decenas y cuatro unidades excelente mis voy a ir al baño anda amor no te preocupes muy bien chicos qué es lo que vamos a hacer vamos a sacar nuestro librito de lógico matemático muy bien y vamos a resolver vamos a buscar esta página esta página de acá la página cuarenta y siete el cuatro con el siete la página cuarenta y siete muy bien vamos a buscar muy bien la página cuarenta y siete vamos a hacer un dictado porque ustedes son yo ya la encontré la encontraron aquí está dictado acá hay uno dos tres cuatro cinco pero lo vamos a hacer más divertido ¿está bien? el dictado va a equivaler a veinte puntos ¿está bien chicos? va a equivaler a veinte puntos la primera parte diez y la segunda parte diez pero no les voy a dictar chicos escuchen no les voy a decir el número yo les voy a decir la cantidad de decenas y la cantidad de unidades y ustedes tienen que escribir el número página cuarenta y siete cuarenta y siete Valentina página cuarenta y siete vale ahí está mi amiga Valentina muy bien mi amiga Valentina está preparada con su lápiz pero vamos a hacerlo más divertido ¿está bien? ¿cómo les voy a indicar? ya no les voy a decir quince o veintiocho no les voy a decir así les voy a decir por ejemplo cuatro unidades ¿y ustedes qué número colocarían? cuatro 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 y si les digo una decena y tres unidades ¿qué número sería? tres unidades una decena tres unidades trece muy bien así les voy a dictar excelente así les voy a dictar ¿está bien? esta vez va a ser más divertido ¿ya? vamos a pensar un poquito más vamos a esperar un ratito Arianna tengan a la mano borrador tengan a la mano tajador tengan a la mano un lapicito ¿sí? muy bien listo ahora sí el primer número para nuestro dictado es lápices en la cabeza porque estamos en un concurso muy bien listo el primer número es el número escuchen son ocho unidades ocho unidades ¿qué número equivale a ocho unidades? escríbanlo escríbanlo aquí listo ¿sí? ocho muy bien el número ocho excelente excelente los que ya terminaron me hacen el código secreto muy bien mi amigo Adriano Nicole Nayara mi amigo Lucio Misael Daniel Adriano Valentina Eric muy bien excelente excelente Ari ¿cómo vas? ¿sí? ¿vas bien? muy bien el segundo número el segundo número repite ocho unidades ¿qué número será ocho unidades? ¿a qué número equivale si yo digo ocho unidades? muy bien sí segundo número ocho muy bien Isabel muy bien ocho come tu bizcocho segundo número dos decenas y dos unidades dos decenas y dos unidades dos decenas y dos unidades muy bien muy bien Nicole excelente Adriano Ariana Nayara Lucio Daniel Nicole Valentina muy bien excelente excelente Eric muy bien listos ¿estamos listos para el tercer número? ¿sí? ¿sí? muy bien tercer número tercer número una decena y cinco unidades una decena y cinco unidades una decena y cinco unidades sí sí excelente muy bien muy bien muy bien quince muy bien quince quince siguiente número siguiente número es el número tres decenas tres decenas y nueve unidades tres decenas y nueve unidades tres decenas tres decenas y nueve unidades tres decenas y nueve unidades tres decenas y nueve unidades lo voy a decir treinta y nueve muy bien excelente y el último número es el último número es cinco decenas cinco decenas y cuatro unidades cinco decenas y cuatro unidades muy bien excelente cinco decenas y cuatro unidades cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro que papayocas cincuenta y cuatro muy bien cincuenta y cuatro muy bien chicos vamos a la siguiente hoja ahora lo vamos a hacer de otra manera ahora lo vamos a hacer de otra manera escuchen les voy a dictar el número pero ustedes tienen que hacer el número anterior como mis por ejemplo yo les voy a decir el número que está antes del diez y ustedes van a escribir el número que está antes del diez ¿cuál es el número que está antes del diez? nueve 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 colocan aquí ¿está bien? de esa manera lo vamos a hacer ¿está bien chicos? ¿sí? ¿se entendió? ¿sí? muy bien entonces vamos a empezar ¿en la otra página a mí? en la otra página en la página sí sí cuarenta y ocho ahora vamos a la página cuarenta y ocho muy bien ahora sí lápices en la cabeza y empezamos a la cuenta de tres dos uno medio va listo tres uno dos tres el número que está antes del dieciocho el número que está antes del dieciocho el número que está antes del dieciocho nueve muy bien excelente segundo número diecisiete muy bien Isabel muy bien chicos el número que está antes del diez el número que está antes del diez nueve 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 muy bien el número que está antes del diez nueve muy bien excelente el número que está antes del cincuenta el número que está antes del cincuenta nueve muy bien Isabel el número que está antes del cincuenta sí cuarenta nueve muy bien es el cuarenta y nueve bravo el número que está antes del treinta y cinco el número que está antes del treinta y cinco el número que está antes del treinta y cinco treinta y cuatro muy bien y el último lo voy a hacer más difícil es el número que está antes del sesenta antes del sesenta muy bien Isabel el número que está antes del sesenta cincuenta y nueve muy bien chicos hemos terminado y tenemos tiempo libre y disponible listo terminamos sí muy bien hemos hecho cuaderno hemos hecho libro y ahora tenemos ahí está y ahora vamos a tener un tiempo para jugar está bien ¿sí? si es un tiempo o un tiempote un tiempito exactamente tenemos cinco minutos con cuarenta segundos muy bien chicos vamos a jugar a las sumas como estamos en lógico vamos a jugar a las sumas ¿ya? muy bien y les voy a aumentar sus puntos escuchen listo o quieren jugar al lobo ¿sí? y hoy día avanzamos con los lobo 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 ya muy bien excelente entonces vamos a jugar al lobito ¿sí? 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 muy bien vamos a ver un ratito muy bien le tocó a mi amiga Valentina ser el lobo ayer muy bien hoy le toca a mi amiga Madueño Castillo Nayara Ángela ¿dónde está mi amiga Nayara? ahí está muy bien Misael vamos a hacerlo por orden de lista no te preocupes muy bien juguemos en el bosque mientras que el lobo está la loba está loba ¿qué estás haciendo? Misael petando se está despertando esa loba ¡uy! juguemos en el bosque mientras que la loba está la loba está loba ¿qué estás haciendo? loba 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 ¡está se estirando! ¿qué estás con dientes limpios? juguemos en el bosque mientras que la loba está loba 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 ¡Uy! ¡Juguemos en el bosque mientras que la loba está! ¡La loba está! ¡Loba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo mi amiga la loba? No sabemos. ¡Está, está ahí viviendo! ¡Ya está viviendo! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¿A quién te comes, loba? Esta vez te vas a comer a cuatro, a cuatro compañeros. Está mi amiga Nicole, mi amigo Lucio que está en el Cusco, pero igual te lo puedes comer, no hay ningún problema. Mi amiga Valentina, Ariana, Adriano, mi amigo... Eric, mi amigo Milan o mi amigo Rafael. ¿A quién te comes? Ahí veo la cabeza de Lucio. ¿A quién te comes? Son cuatro. ¡Tengo mí a ti! ¡Pero yo soy muy flaquita! Tienes que comerte a tres compañeros más. ¡Pero no hay quien! ¿A quién? ¿A quién? ¡A quién no hay quien! Está Lucio, Adriano. Está Ariana. Está Nicole que se ha escondido bien. Ahí veo la cabeza de Lucio. Ve, cómete a Lucio porque ya salió de su escondite. ¿A quién te comes? Ya no sabe a quién comerse ese lobo. Veo por ahí los papeles de Nicole que se están moviendo. ¿A quién te comes? ¿A quién te comes, Nayara? ¿A quién te comes? A Lucio. ¿A quién? A Lucio. Lucio, uy Lucio, ya te comieron. ¿A quién más te comes? Ariana. Ariana. Ariana, uy, Ariana que se había escondido debajo de su cama, seguro. Está Nicole. Falta uno más, falta uno más. Está Nicole, Adriano, Valentina, Eric. ¿A quién te comes? ¿A quién? A Misael. A Misael. Muy bien, chicos, nos vemos a las cuatro.